Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Sabana de Torres es un municipio del mandarena medio santandereano. Tiene una población cercana a los 30 mil habitantes y un espacio territorial de 146 mil hectáreas. Esto da unas condiciones climáticas y paisajísticas muy interesantes frente al tema ambiental y a partir de eso se han generado unas dinámicas de conservación que hoy por hoy se han extrapolado a nivel regional. Cabildo Verde es una organización cívica sin ánimo de lucro que se ha caracterizado por estar en la región por más de 29 años en todo el tema que tiene que ver con conservación y procesos de rehabilitación como tal de fauna silvestre producto de maltrato, de comisos o entregas voluntarias que se han venido realizando a nivel de Santander. Internamente pues acá ya nos dividimos en dos áreas principales. Una que tiene que ver con la rehabilitación y reintroducción de fauna silvestre y la segunda que es el tema de educación ambiental o cultura ambiental que se viene creando a través de unos recorridos guiados por el santuario de fauna que tenemos acá en la reserva. El tema de educación ambiental es bastante complejo, bastante amplio también a la vez. Va dirigido tanto a entidades privadas, públicas, todas las visitas programadas acá en la reserva son guiadas. En cada una de las estaciones o de los recintos donde encontramos la fauna se hace una breve descripción de la problemática ambiental que vive esta especie en general dándoles un contexto de qué tipo de fauna es la que están observando, la importancia que cumple en un ecosistema y el por qué es mejor verlas libres. Bueno, es una experiencia realmente enriquecedora. Nos hemos dado cuenta de que tenemos obligatoriamente que mantener nuestra fauna silvestre. La vegetación es un aprendizaje con la familia para mirar que en un futuro tenemos que vivir en armonía con la naturaleza. La mejor satisfacción es haber dado el mensaje adecuado, que conservemos nuestra fauna silvestre libre, que conservemos nuestros recursos naturales y que podamos en un futuro tener nuestra fauna 100% recuperada. ¡Gracias!